Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay, ay caramba, tierra de los Uruguay, ay caramba Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay, ay caramba, tierra de los Uruguay, ay caramba, tierra de los Uruguay. Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay. Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay, ay caramba, tierra de los Uruguay. Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay. Ay caramba, soy del río Manzanguán, ay caramba, tierra de los Uruguay. Ahí está. Chepapare, Chepapare, y como dicen los soleneños, el que ensilla su aburro, Chepapare, Chepapare, Adiós. Chepapare, Chepapare, Adiós.